Bien amigos, estamos nuevamente aquí en Chicamita, como el día de ayer, llamó una señora dándose la alerta pues que cada día presenta más rajaduras, se está presentando más, como se puede ver en imágenes miren aquí, esta es una parte del cerco perimétrico que se va cayendo ya, por la misma presión, la misma fuerza que viene jalando este cerco perimétrico, si ustedes pueden ver, totalmente ya deformado vamos a seguir avanzando para darnos cuenta que aquí también viene otra rajadura que anteriormente en la visita que hemos tenido no lo hemos visto esto todavía y esto ya es producto, como lo podemos ver en imágenes, aquí se va formando ya también un hueco y esto es la humedad, la humedad que viene haciendo la filtración y lamentablemente se va presentando más rajaduras, acá tenemos otro del cerco perimétrico también, como pueden ver ahí y esto ya nos llama mucho más la atención, más que todo a la población de acá de Chicamita que ellos, si este petar colapsa, va a ser complicado que ellos sigan utilizando sus servicios porque aquí va a desfogar todo, pero con esta situación en la cual se encuentra vamos a ver las imágenes por la parte de adentro, hay una cinta de seguridad que se ha puesto ya ahí pueden ver ustedes, se viene presentando ya más hundimientos y también hay estos pozos que son donde se resecciona todas las aguas residuales estamos viendo ya también pues como se vienen los ladrillos, mire como ya están carcomiéndose y eso significa pues que esto, si no se toman las medidas necesarias y a tiempo porque esto ya tiene conocimiento, la entidad del Estado como es el Ministerio de Vivienda Contraloría que también han visitado pero hasta la fecha, miren, no tenemos una respuesta clara y concreta o al menos para ver cómo se puede superar esto, ¿no? porque esto ya está generando un poco de peligro más que todo para quienes vengan por este sector pueden hundirse porque acá vemos ya totalmente el cerco perimétrico ya totalmente muy, muy, muy rajado, ¿no? acá estamos ya en lo que se refiere al ingreso está con su cinta de seguridad nosotros vamos a seguir avanzando y también queremos mostrarles, ¿no? parte de la de la casa de donde se encuentran las salas de máquinas también pues vemos rajaduras en la pared eso significa pues que lamentablemente este trabajo de repente el área no era la adecuada, ¿no? bien, vamos a hacer este informe veremos pues tener mucha más respuesta más pronto gracias 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 gracias